Abordar un automóvil contratado a través de una plataforma digital requiere de consideraciones importantes para las personas. Por ello, la empresa UV realizó adecuaciones de seguridad para que aquellos que contraten un viaje lo hagan con la confianza de que son protegidos. Una de ellas, a las que no tiene acceso el socio conductor, pero si el usuario es un centro de seguridad, que es un centro informativo, que igualmente accedes a él una vez que presionas el botón de escudo en la aplicación, y ese centro de seguridad, que es un espacio informativo, te da entre otras cosas consejos de seguridad. Y ahí quiero detenerme porque es súper importante respecto a lo que mencionas. De pronto hemos visto que hay presuntos actos delictivos de personas que se hacen pasar por socios conductores, a lo mejor en zonas de antros, en zonas de bares. Y nosotros lo que hacemos ahí es intentar darle información al usuario para que se asegure de que el vehículo al que está subiendo es un vehículo registrado en la aplicación y es el viaje que le corresponde. Entonces, nuestro consejo ahí es, cuando las personas pidan un vehículo, siempre se aseguren que el vehículo al que se van a subir es el mismo vehículo con las placas que aparecen en su aplicación, el modelo, con el nombre del conductor. Luego de que en distintos medios de comunicación se han dado a conocer casos en los que algunas personas han sido víctimas de la comisión de un delito, la empresa insiste en la necesidad de cerciorarse antes de abordar el automóvil de que es el indicado en la plataforma donde se puede corroborar no solo las características físicas del carro, sino también los datos del conductor. Sin embargo, aclararon también que en caso de que sea necesario, Uber proporciona la información completa del viaje a las autoridades para el desarrollo de las investigaciones que realicen, en el supuesto de que haya una denuncia. Si la autoridad tuviera alguna denuncia en la que probablemente se hablara de una presunta comisión de un delito alrededor de la aplicación, la autoridad sabe ya, como en todas las ciudades en las que operamos, que está en posibilidades de solicitarnos la información relacionada a ese viaje. Siempre que haya un sustento jurídico de una investigación delictiva, nosotros tenemos ya un equipo dedicado a las 24 horas los 7 días de la semana a proporcionarles información de manera muy oportuna a la autoridad, de manera que ellos tengan la información de todo el viaje. Te imaginarás que ahí hay rutas, hay tiempos, hay métodos de pago, hay personas, tenemos muchísima información que puede ser de gran utilidad para que las autoridades a lo mejor abran una nueva línea de investigación o incluso puedan resolver alguna investigación. Trascendió que ahora la empresa Uber ha puesto más filtros para cerciorarse de quiénes conducen los automóviles bajo el servicio de esta plataforma, haciendo que apenas el 12% de las personas que solicitan ser socios logran pasar las pruebas de control de confianza y revisión de antecedentes penales. Asimismo, insistieron en que al usar la plataforma Uber no solo se tiene acceso a las herramientas digitales de seguridad, sino también a un seguro que brinda a los usuarios protección económica, médica y jurídica en caso de algún percance. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Rafael Hernández.